Música Eras para mi el cariño mas bonito que en la vida conocí Pues un corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera brillo de existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Música Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre, 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 que vive y que va Tu ausencia se siente mas Morenita cuanto año no estaré contigo Si en ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Música Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre, entre, que vive y que va Tu ausencia se siente mas Morenita cuanto año no estaré contigo Si en ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Música 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 Música